Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los Crisoles Venideros Comparto con ustedes lo que dice Primera de Pedro 4, 12 y 13 Amados, no os sorprendáis del fuego de las pruebas que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría En los laboratorios de química a medida se colocan en la práctica Muchos elementos en un recipiente pequeño Y cuando se colocan esos elementos ahora se pone a temperatura muy alta ese recipiente Y por supuesto dependiendo de lo que uno ha colocado allí Con lo intenso del calor del recipiente Lo que está allí se derrite O de pronto empieza a chisporrotear O a saltar O a prender fuego O a soltar su esencia, su aroma En fin, a ese recipiente Que se expone a altas temperaturas Se le llama crisol El diccionario dice así cuando usted busca allí La definición de crisol Da dos acepciones Por lo menos El que consulté dice Que es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia Que requiere una temperatura muy elevada Muy elevada Otra acepción es A una prueba difícil También se le conoce como crisol A una prueba difícil A una situación difícil Que se pueda estar atravesando Se dice estar atravesando por el crisol De Ahora Hemos visto en estos últimos días Muchas partes bíblicas Que bien podemos resumir de esta manera Número uno Resulta que en la vida Nosotros Nos toca experimentar A veces Muchas situaciones difíciles A tal punto que decimos Estamos en un crisol Pero lo que estamos viviendo Muchas veces Es la consecuencia De lo que nosotros hemos Sembrado Número dos A veces nos toca Atravesar situaciones difíciles Para despertarnos A nuestra realidad De pecadores Y buscar la solución En Cristo Jesús Número tres Las pruebas Las dificultades Las angustias Las situaciones Que nos Quitan de pronto el sueño O nos roban un poco la paz Se permite muchas veces Para que podamos ser mejores Cada día La otra vez Escuchaba Alguien que Tiene que ver Con eso De los atletas Y decía Que en realidad El cuerpo Empieza a desarrollarse Para los propósitos Que se quieren Cuando el cuerpo Empieza a doler En otras palabras El músculo Empieza a acomodarse Y ahora se dice Voy a servir Para algo O con tal propósito Así que cuando pasamos Por las pruebas Es porque también Nos está preparando El Señor Para algo Número cuatro Las pruebas Muchas veces Se nos presentan Y se nos dan Como Pablo dijo De manera Aguijones Para Que no nos Exaltemos Diciendo Que todo va bien Porque nosotros Somos los superhombres Los super cristianos O las super personas Dios permite A veces Que tengamos Un aguijón Para recordarnos Que somos Débiles Que somos Frágiles Que somos Humanos Pero que En esa humanidad Fragilidad Debilidad Se manifiesta Nada más Y nada menos Que el poder De Dios En nuestra Vida Yo te pregunto ¿Cuál es el momento Difícil por el cual Estás atravesando? Revisa Es la consecuencia De lo que He sembrado Es porque Me he retirado El Señor Es porque El Señor Me está diciendo Que vuelva Es porque El Señor Me está purificando Para que sea mejor Es porque El Señor Me está podando Para que dé Mejores frutos Examinemos Y digamos siempre Señor Que la gloria Sea para ti Aún en esta dificultad Dios te bendiga Soy Jehová Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Dios te bendiga De tu evangelia